Yo soy capaz de construir país, yo soy capaz, si pongo fuerza y corazón, yo soy capaz de dar mucho más. Yo soy capaz de no olvidar que estando unidos somos mucho más. Mocos presidente, ya sabes donde te toca votar, voy a votar en la mesa 43, en el Sausalito, en el Colegio Agustiniano. Mocos presidente. Esta es la seña que hemos asignado, las personas gordas, por favor, todo el público repita esta seña, es la seña para un Mocos. No voy a alcanzar, yo soy capaz de hacer real el país. Yo voy a votar este 30 de mayo por Mocos, Mocos presidente. Yo sé, voy a votar en Contador, Cedritos, Mesa 32. ¿Y tú, sabes dónde vas a votar? En nombre de los jóvenes de Colombia, conscientes de nuestro papel histórico, de que van a ser entregados estos rollos, un es de la vela. Estos rollos verdes de esperanza, en donde están plasmados los mayores orgullos de todos nosotros los jóvenes, para que usted en momentos difíciles, desenroche luego esta tela, se dé cuenta que no está solo. Están con todos los jóvenes de Colombia y con todos nuestros mayores orgullos, con lo mejor que nosotros. Este 30 de mayo, domingo, bien temprano, voy a madrugar, voy a ser de los primeros para votar en la Mesa 39 de Florida Blanca, Santander. Voy a viajar porque mi voto no se puede perder. ¡Jóvenes con votos! ¡Jóvenes con votos! ¡Jóvenes con votos! Este 30 de mayo voy a votar por Antanas Mocus, en el Parque La Castellana, en la Mesa 18. ¿Y tú, sabes dónde vas a votar este 30 de mayo? Hola, yo voy a votar en la Mesa 418, por Antanas Mocus, en Corferias. ¿Tú ya sabes dónde vas a votar? Yo voy a votar este 30 de mayo por Antanas Mocus, en la Universidad Piloto, Mesa 42. ¿Y tú ya sabes dónde vas a votar? Mi mesa es la número 9 y el puesto de votación es en Carulla de Kennedy. ¡Súmate y vota por Antanas Mocus, nuestro profesor! De paz y honestidad, yo soy capaz de construir el país que quiero compartir. Queremos, 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 empedecer, empedecer, y seguir soñando, y seguir soñando. Sea usted, sea usted, sea usted, nuestro presidente, nuestro presidente, mi presidente, mi profesor, mi presidente. Yo voy a votar por Antanas Mocus, en Chapinero, en la Mesa número 4 de Carulla. ¿Tú ya sabes dónde vas a votar?